Llegamos a esta iniciativa y a la arte gráfica que tiene que ver con nuestro concepto de enfrenta barrial porque se nos presentaba la inquietud de cómo hacíamos los afiches, de cómo podíamos desarrollar diferentes piezas gráficas sin necesidad de tener un tercero de por medio, ya como agrupación dentro de una de las agrupaciones que participo como Eco Barrio Yungay y bueno se fue desarrollando esto que se me enfrentaba real. Siempre la idea ha sido desarrollar productos con identidad local y poder colaborar con las diferentes agrupaciones que están funcionando en el territorio a través de diferentes técnicas, la serigrafía, sublimación, transfer y otras y bueno cómo nace la inspiración, la inspiración nace por la necesidad que uno tiene de poder comunicar. Creo que hay mucha gente que hace ilustraciones, que hace cosas bien interesantes y que con nosotros como agrupación como Eco Barrio Yungay, como Escuela Taller, como diferentes iniciativas que uno participa como junta de vecinos, ¿cierto? Siempre hay que estar comunicando lo que uno está haciendo. La serigrafía es una arte gráfica ya que nos permite poder generar varias reproducciones a través de un bastidor. Acá tenemos un bastidor limpio, es una malla, ¿sí? Plástica especial. ¿Cómo pasamos nosotros este... esta digamos imagen a este negativo gigante a esta malla? A través de una película. Bueno, acá tenemos varias películas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos cómo participamos con las diferentes agrupaciones. Acá tenemos el logo de la Escuela Taller Fermín Viva Z. Este es Carlos Martínez La Puente. Una pieza gráfica. Acá tenemos otro de una vecina que en algún momento también hicimos algún taller y se acercó y trajo una ilustración de una ave. Bueno, todo esto de la serigrafía y toda la arte gráfica nos sirven para entregar un mensaje, que es lo más importante. Y hay que pensar que todas las marcas, todas las marcas, por ejemplo, de ropa, todo lo que se es lo que tú compras, digamos, por diseño, es de la misma forma. Igual como imprimimos nosotros, igual como imprime Nike, igual como imprime ahí, igual como imprime en todas las marcas. La diferencia es que claramente ellos tienen un proceso más industrializado, donde el ser humano sale un poquito de eso porque son puras máquinas que hacen... pero el mismo fenómeno, el mismo fenómeno a largo plazo. Aquí está la polera, ¿cierto? Por eso yo apruebo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!